Hola queridos amigas de youtube, bienvenidos otra vez en el craft a mi canal Y ahora aquí les voy a enseñar mi quinto skin de minecraft que es de Golden Freddy Me buscáis con una aplicación llamada, creo que se llamaba Findings of Rays Skins Ahora lo busqué y vi este Había varios, estaban de todos los animatrónicos, pero yo elegí a ese Bueno, ya está sido todo por hoy Denle like, suscribanse y comenten Si quieren que haga la sexta parte, el video tendrá que llegar a 30 lives Adiós, adiós Queen, adiós